Después de más de siete años generando sinergias, aumentando los recursos, fomentando una colaboración estrecha entre las instituciones y los colectivos, a finales de 2022 el INAI optó de manera unilateral por un nuevo modelo que no responde a estos principios ni a esta manera de funcionar, imponiendo cambios organizativos que no estaban planificados, que no estaban comentados con los grupos ni con los colectivos, porque hay un recorte presupuestario claro. Claro, no sobre el papel, pues este Parlamento aprobó una partida de 248.000 euros en los presupuestos de 2023 para el servicio, partida mayor que la que existía en 2022, pero que no se corresponde con la ejecución real que se quiere aplicar. Desde hace muchas semanas el Departamento de Presidencia de Igualdad se ha enrocado de manera incomprensible en una cifra, en esos famosos 205.000 euros, que suponen un recorte efectivo que no podemos apoyar. Una decisión política no justificada, la de recortar 15.000 euros respecto del presupuesto de 2022 y 43.000 respecto de lo previsto inicialmente y aprobado para 2023, que no entendemos. Y hay otro recorte más grave que el anterior. Me refiero al correspondiente al personal, que pasa de siete a cuatro personas. Nos tememos que el servicio integral especializado que a lo largo de los últimos años las instituciones públicas navarras han venido ofreciendo a la población LGTBI de nuestra comunidad, se vean, ya se vea, gravemente perjudicado y empeorado. Tenemos claro que así no vamos a poder seguir avanzando al ritmo adecuado en la urgente transformación social que nuestra sociedad necesita. De momento, sabemos que el servicio ofertado en las zonas rurales ya se ha visto reducido a su mínima expresión. ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan esas grandes palabras sobre reto demográfico, cohesión territorial, políticas de acción positiva en las zonas rurales, sobre no dejar a nadie atrás?